...meditación o con nuestro reconocimiento en nuestro cuerpo. Esta es una meditación muy corta que puedes hacer a cualquier hora del día. Buenos días, mi nombre es Inelda Castro, soy actriz y profesora de yoga. Y el día de hoy vamos a ver una práctica detox para nuestro cuerpo. Vamos a trabajar en la desintoxicación de nuestros órganos y también vamos a trabajar un poquito con la fortaleza de nuestro abdomen. Vamos a comenzar con nuestra meditación. Como comenté, conciencia plena es una meditación que cuando te sientes muy nervioso puedes hacer a cualquier hora del día, no te requiere mucho tiempo y hace que te concentres en todas las sensaciones de tu cuerpo. Es decir, vas a trabajar tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo. Siéntate sobre tu cobijita. Recuerda que sentarte sobre tu cobija es muy importante porque eso hace que tu pelvis tenga una mejor postura para que tu columna vertebral esté con sus curvaturas naturales alargada pero con sus curvaturas naturales, es decir, lordosis y sifosis. Vale, cierra tus ojos. Conecta con tu respiración. Con la entrada y salida del aire. Y comienza a sentir el peso de tus isquiones sobre tu tapete o sobre tu cobijita el peso de tus piernas el calor de tus manos sobre tus rodillas Vas a pensar en tres dedos abajo de tu ombligo y desde ese punto al exhalar lleva tu ombligo en dirección hacia la columna y observa cómo se corrige la postura de tu cuerpo naturalmente mantén tus codos relajados tus hombros relajados respiración larga y profunda y desde ahí observa tu cuerpo de una manera global observa tu mandíbula si está relajada si puedes salivar un poco mejor o si estás salivando y tu entrecejo también manténlo relajado puedes esbozar una sonrisa para también suavizar tu rostro y de nuevo vuelve a conectar con tu respiración la entrada y salida del aire escucha los sonidos que hay a tu alrededor junta palma con palma al corazón tus dedos pulgares al esternón y ponle una intención a tu práctica de hoy que tenga un propósito el que estés aquí y juntos vamos a cantar tres veces el mantra OM para comenzar la práctica inhalo profundo OM 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 Inhala, entrecruza tus dedos, exhala, alarga los en dirección hacia el techo y relaja tus hombros en dirección hacia el piso, quédate mirando hacia el frente y desde ahí vas a hacer tres respiraciones profundas, inhala y exhala. Inhala, exhala, 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 exhala. Inhala, exhala, 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 exhala y exhala inhala profundo centro exhala lado izquierdo abre tus brazos y ve hacia arriba mira tus manos inhala, mira hacia el piso exhala, mira hacia arriba inhala, mira hacia el piso exhala, mira hacia arriba vas bien, inhala exhala inhala exhala inhala exhala baja tus manos a la altura de tus hombros abre y cierra igual piensa que en tus manos tienes una pesita ahí de uno dos kilos, abre y cierra inhala, exhala, inhala, exhala eso es respira profundo, inhala exhala, inhala exhala, inhala exhala, inhala exhala entrecruza tus dedos puedes cambiar el cruce de tus dedos tus manos hacia tu pecho inhala y al exhalar hunde tu ombligo inhala, abre pecho y al exhalar hunde tu ombligo inhala, abre pecho y al exhalar hunde tu ombligo inhala, inhala, exhala, inhala, exhala hunde tu ombligo inhalo, abro pecho, exhalo, ombligo, inhalo, abro pecho, exhalo, ombligo, inhalo, abro pecho, exhalo, ombligo, quédate ahí y vas a hacer círculos con tus brazos, también deja que tu pecho vaya, no te limites nada más al movimiento de tus brazos, sino también deja que tu esternón haga el movimiento, si, eso es, respira profundo y cambia la dirección del círculo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quédate ahí, tus manos sobre tus hombros, llevas obviamente tus hombros hacia atrás, y de igual manera también deja que abra tu pecho, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y hacia el frente, inhalo, exhalo, exhalo, si puedes juntar tus codos, de todas maneras, el movimiento es para relajar la tensión que creamos a través de los movimientos anteriores, bien, quédate ahí, cambia el cruce de tu pierna, pasa la pierna de atrás hacia adelante, lleva tus hombros hacia arriba, y vas a exhalar con sonido, inhalo, desde ahí, vas a mover tu cabeza diciendo que sí, pero el movimiento que sea muy pequeño, si, vas a sentir la conexión entre tu atlas y tu axis, que es la unión entre tu columna y tu cabeza, si, en la parte de las cervicales o la parte de tu cuello, ahí, y luego vas a decir que no, 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 igual sintiendo ahí, la unión de ambas partes que mencioné, atlas y axis ahí, no, no, no queda en el centro, vas a llevar tu mano derecha hacia el frente y tu mano izquierda hacia atrás y tu mirada va a ir suavemente en dirección hacia el hombro que está atrás y vas a inhalar, exhalo inhalar exhalo, recuerda que por ahí si te cansan tus piernas las puedes extender inhalo, exhalo 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 Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, continúa ahí con tu movimiento y ve observando cómo vas generando calor por la parte de los costados de tu columna vertebral, vamos a comenzar a trabajar ahí que es toda la parte donde vamos a ejercer nuestras torsiones, esta es una suave torsión, muy suavecita, como deben de ser todas las torsiones, lo más importante es mantener tu espalda alargada y tu respiración, así que si olvidaste en este momento tu respiración, vuelve a retomar inhalando y exhalando, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quédate centro, tres respiraciones, observa las sensaciones en tu cuerpo. Desde ahí, si quieres saca tu cobijita, estira tus piernas, vamos a comenzar a mover nuestras piernas, ahí, eso es, deja tus manos a los costados en forma de copa, alarga, abre tu pecho, alarga tu espalda, tus pies en flex, quédate ahí, cinco respiraciones en dandasana o postura del bastón, respira profundo, tu ombligo a la columna, relaja tus manos y vas a comenzar a subir tus talones para trabajar con las corvas, ahí, eleva, no importa que subas un milímetro, lo importante es que estés haciendo el movimiento, ok, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y que ahora debemos hacer punta, flex, punta, flex, punta, flex, punta, flex, punta, flex, punta, flex, De ahí, círculos, abriendo tus pies, los dos pies hacia afuera, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, los dos pies hacia adentro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Quédate ahí, bien, voy a flexionar mi rodilla derecha y voy a tomarla con las manos entrecruzadas, mis manos por abajo de la esposa pupitla y voy a extender y voy a flexionar, extiendo y flexiono. Y acuérdate que aquí el movimiento lo lleva el talón y la punta. Talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Si puedes tomarte de tu tobillo, está muy bien, si no, de tu espinilla o donde tenías las manos antes, atrás de tu rodilla también está muy bien. Bien, respira profundo, abre el pecho aquí, quédate cinco respiraciones. Inhala y al exhalar, acerca suavemente tu pierna hacia ti, sin encorvar, sin hacer corobita, ¿ok? Si ves que haces corobita, vuelve a abrir tu pecho y a lo mejor tienes que bajar un pelín tu pie, no pasa nada, ¿eh? Respira profundo. De nuevo, intenta acercar un poco más tu pierna, hasta donde tú puedas, sin encorvar. Exhala la última vez. Baja, suavecito, flexiona la izquierda, la pie derecha en flex y desde ahí estiro y flexiono. Talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, quédate ahí. De nuevo, puedes tomarte de tu pantorrilla, tobillo, donde tú sientas, alarga bien tu espalda, cinco respiraciones profundas. Ombligo a la columna. Inhala profundo, exhala, vas acercando tu pierna. Un poquito más en cada exhalación. Inhala profundo, exhala, exhala, gira hacia tu lado derecho, eleva brazos, exhala, gira hacia tu lado izquierdo. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quédate ahí, alargando tu espalda, respira profundo, donde tu ombligo, tu ombligo hacia tu columna. Inhalo, exhalo, 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 exhalo flexiona rodillas, tus manos en los metatarsos, alarga tu espalda y quédate ahí, respira profundo, inhala y salgo. Relaja, trata de ir para Chimutanasana completa, abriendo tu pecho y de nuevo lleva tu ombligo hacia la columna, que sea de una manera consciente cuando exhales, que empujes tu ombligo en dirección hacia la columna. Relaja, tu mano izquierda donde está tu pie derecho, esto lo puedes hacer también con rodillas flexionadas, te lo voy a mostrar aquí con tus rodillas flexionadas, si no puedes llegar a Pachimutanasana, recuerda que es mejor mantenerte aquí, entonces desde aquí vamos a hacer la torsión, tu mano izquierda en tu pie derecho y te vas a ir hacia atrás, aquí si puedes extender la de abajo, aunque mantengas flexionada la de arriba, ok, y si tú puedes extender la pierna también la puedes mantener extendida y hacerlo desde Pachimutanasana completa, alarga tu espalda, respira profundo. Es muy importante tu respiración, es muy importante tu respiración y que sea constante que tu ombligo llegue a la columna, relaja, puedes sentar de nuevo Pachimutanasana o variante, ok, alarga ahí bien tu espalda, quédate ahí cinco respiraciones profundas y nada, exhala. Tu ombligo a la columna, no lo olvides. Tu mano derecha, en tu pie izquierda, inhala y al exhalar, eleva, ahí lo hice con la pierna extendida, ok. Cualquiera de las dos variantes es lo mismo, trabajas exactamente igual, nada más estar de acuerdo a las posibilidades de tu cuerpo, respira profundo y nada, exhala. Ombligo a la columna, espalda bien alargada. La columna, espalda bien alargada. Ombligo a la columna, espalda bien alargada. El tiempo de la columna, espalda bien alargada, en tu pieza muy importante, ajá. Ombligo a la columna, espalda bien alargada. Baja, eso es, y vuelve a alargar tu espalda, respira profundo, inhala, exhala, quédate ahí. Y de nuevo vas a cruzar tus piernas, vas a colocar las manos sobre tus hombros, y vas a inhalar hacia tu lado derecho, y exhalas hacia tu lado izquierdo. Ahí quedó, voy hijo, tranquilo, tranquilo, ya voy a abrir, este es el paso, ¿estás bien? Oh, mi corcho. Eso es, ve hacia tu lado derecho y hacia tu lado izquierdo. Continúa con el movimiento. Muy importante tu respiración, casi como una respiración de fuego. Y cada vez que exhalas lleva tu ombligo hacia la columna. Quédate en el centro, alarga tu espalda. Respira profundo, observa las sensaciones en tu cuerpo. Ahora, tu mano derecha va a ir a tu rodilla izquierda, y tu mano izquierda va a ir atrás, pegadita hacia tu columna. Vas a alargar la espalda, y al exhalar rota, mirando tu hombro izquierdo. Ahí te vas a quedar, recuerda que no es necesario que hagas palanca con tus manos, lo más importante es que tu columna esté bien extendida, y tu respiración. Vas a inhalar, y cuando exhalas lleva tu ombligo en dirección hacia tu columna vertebral, y gira desde tu cintura. Quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Respira profundo, inhala, exhala. Quédate en el centro, eso es. Vas a colocar tus piernas de esta manera, semiflexionadas, con tus plantas del pie en el piso. Puedes poner tus deditos gordos en punta. Te vas a tomar de ambas piernas por los costados, y vas a subir ambas piernas, así para que quedes en una preparación para navaza. Recuerda abrir bien tu pecho. Yo voy a bajar una pierna para equilibrarme porque estoy cargando a Nant, pero tú recuerda que tienes que tener ambas piernas arriba, y tus manos tomando tu tobillo. Abra tu pecho y quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Inhala profundo, y al exhalar suelta tus manos y mantente ahí. Tu trabajo de abdomen está bien presente. Yo voy a bajar mi pierna por el equilibrio, respira profundo, inhala, exhala. Ambas piernas están sueltas, ahí, respiro. Ombligo la columna. Relaja, vuelvo a cruzar mis piernas. Me voy a poner por el otro lado. Ok, eleva tu brazo izquierdo y lo vas a llevar a la rodilla de tu lado derecho. Y tu mano derecha atrás pegadita a tu columna, alarga tu espalda y tu mirada hacia tu hombro derecho. Quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Recuerda que lo más importante es alargar tu espalda y llevar tu ombligo hacia tu columna. Recuerda que lo más importante es alargar tu espalda y llevar tu espalda y llevar tu espalda y llevar tu espalda y llevar tu espalda. Recuerda que lo más importante es alargar tu espalda y llevar tu espalda y llevar tu espalda. ahí quédate suavecito baja coloca tus manos hacia atrás y vas a elevar cadera y vas a bajar cadera inhalo, elevo exhalo, bajo 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 y una vez más inhalo, elevo, quédate ahí lleva tu cabeza hacia atrás, respira profundo deja caer tu cabeza y eleva lo más que puedas tu pelvis baja ahí suavecito y te vas a acostar boca arriba en el piso vamos a extender nuestras piernas y fíjate lo que vas a hacer vas a colocar tu pierna derecha encima de tu pierna izquierda hacia un costado de esta manera no te lo puedo mostrar porque está aquí llena pero tus piernas están abiertas a lo ancho de tu tapete ok y vas a llevar tu pierna derecha así como lo está haciendo muy bien encima de la izquierda ajá con tus piernas extendidas ahora vas a llevar tus brazos hacia atrás ok y vas a tomar con tu mano izquierda tu muñeca derecha vas a inhalar y al exhalar te vas a ir hacia tu costado izquierdo alargando todo tu intercostal derecho y ahí te vas a quedar respira profundo inhala exhalo observa ahí el alargamiento de tu intercostal y como trabajan tus órganos internos también respira profundo regresa centro bien regresa tus manos hacia los costados de tu cadera y quédate ahí tres respiraciones profundas también regresa tu pie derecho abriendo a lo ancho del tapete quédate ahí tres respiraciones ahora vas a llevar tu pierna izquierda cruzándola hacia tu lado derecho ambas piernas están extendidas ok lleva tus brazos hacia atrás y vas a tomar con tu mano derecha tu muñeca izquierda vas a inhalar y al exhalar te vas a ir hacia tu costado derecha quédate ahí el alargamiento respira profundo inhala exhalo además la primera cosa bien vamos a interruptor exile laоронz de la mitad además de la mitad aquí bien quédate centro y ahora te vas a girar boca abajo en el piso me voy a girar así mira ok vas ahí a colocarte en bugangasana ¿qué pasa? ¿qué pasa? aquí ya está aquí en bugangasana agarra tu espada y ya está y ya está y ya está agarra tu espada respira profundo lleva tus hombros en dirección hacia tu cintura y siente como ya toda tu faja abdominal tiene un trabajo y vas a mirar sobre tu hombro izquierdo hacia tu talón izquierdo sigue alargando de tu espalda y observa como se incrementa el alargamiento lleva tu ombligo hacia la cintura quédate centro y ahora exhala mira hacia tu lado derecho hacia tu talón derecho agarra tu espada y míralo respira profundo y recuerda siempre llevar tu ombligo hacia la columna mete centro y desde ahí desde ahí desde esta postura vas a estirar simplemente tus codos y vas a mirar hacia tu lado derecho y luego hacia tu lado izquierdo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo relaja lleva tus manos en dirección hacia tu pecho empuja y te vas a ir a virasana a la boca virasana estira bien tus brazos tus nalgas hacia los talones recuerda que si tienes problemas con rodillas te puedes hacer el rollito y colocártelo abajo atrás de la rodilla o la fosa pupitla o simplemente hacerlo menos profundo ok respira profundo quédate ahí exhala exhala bien tus percos palos inhalo exhalo y al exhalar vete con tu mano izquierda hacia tu costado izquierdo y tu mano derecha en la diagonal y desde ahí estira respira profundo centro y ahora hacia tu diagonal hacia tu diagonal derecha respira profundo centro centro bien vete a postura de seis puntos aquí respira profundo inhala exhala vamos a hacer nuestra vira asana o nuestro gato vaca desde la lumbar si tú tienes problemas en lumbar entonces hazlo desde tu cintura escapular ahí juntando homófagos y exhala busca el otro video inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo quédate ahí centro tus metatars bien activos y vas a elevar unos cinco centímetros fuera del piso tus rodillas ok no acá sino bien chiquito unos cinco centímetros fuera del piso tus rodillas quédate ahí respira profundo y sube y baja nada profundo exhala vas a entrar al perro quita ahí tu cobijita observa como ya tus isquiones están bien estiraditos gracias al trabajo que hicimos al inicio de la práctica con las piernas quédate ahí vas a elevar tu pierna izquierda inhala y al exhalar vas a ir hacia tu codo izquierdo eleva y baja hacia tu codo izquierdo si tú no puedes hacer esto lo puedes hacer en pequeño ok esto es un buen inicio ahí en pequeñito y arriba si lo puedes profundizar un poquito más pues aún mejor vete hasta tu codo y regresa vete hasta tu codo y regresa vete hasta tu codo y regresa y vete hasta tu codo y regresa vete ahí perro quédate tres respiraciones si te cansaste demasiado puedes ir a mukha virasana a descansar y de nuevo vas a subir y vamos a ir a nuestro lado derecho eleva perna derecha y acuérdate si apenas estás controlando lo puedes hacer en chiquito la intención es exactamente la misma ok y si ya estás más experimentada entonces puedes ir directamente hacia tu codo y regreso respira profundo inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala quédate perro de nuevo adho mukha virasana o incluso balasana pon tu frente del piso y lleva tus brazos hacia atrás para que se relajen y quédate ahí respira profundo inhala exhala 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 vuelve a colocar tu cobijita y te vas a volver a colocar en postura de 6 puntos abre tu brazo derecho y al exhalar llévalo pegadito sobre tu mano izquierda y coloca tu hombro derecho en el piso y empuja con suavidad tu palma de la mano izquierda sobre el piso y ahí te vas a quedar sintiendo este estiramiento esta torsión, respira profundo inhala, exhalo y ahora lleva tu brazo izquierdo llévalo pegadito hacia tu mano derecha y coloca tu hombro en el piso y empuja con suavidad respira profundo inhala, exhalo 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 Regresa, eso es, a poco, hijo. Y lleva tu pecho hacia el piso, recuerda que aquí tu narguita tiene que estar paradita, quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Regresa al centro. Regresa al centro, coloca tus manos en el piso, pasa ahí el perro, respira profundo, inhala, exhala. Tres, regresa tu brazo derecho, inhala y al exhalar lleva tu brazo izquierdo, igual haciendo una torsión, quédate ahí, respira profundo. Uno, dos, tres, quédate en centro, te vas a ir a una tabla y desde aquí lo único que vamos a hacer es llevar nuestra rodilla en dirección hacia nuestro pecho. Regresa sin subir cadera, simplemente llevo una rodilla y luego la otra, llevo una rodilla y luego la otra, llevo una rodilla, luego la otra y una vez más. Regresa y quedo, relaja, de nuevo tu frente en el piso, tus brazos hacia atrás y ahí te vas a quedar, respira profundo, inhala, exhala. Tus manos en el piso, eso es, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien, ¿verdad? Y nos vamos a colocar boca arriba. Bien, primero vas a llevar ambas rodillas hacia tu pecho, abrazas, conecta con tu respiración. Y te vas a avanzar hacia tu lado derecho y hacia tu lado izquierdo, deja que tu cabeza vaya, inhala, exhala. Quédate en el centro, entrecruza tus manos sobre tus piernas, estira ambos pies en flex. Quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Tu mano izquierda va sobre tu rodilla derecha, inhala y al exhalar gira solamente hacia tu costado izquierdo y tu cabeza hacia tu lado derecho y quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Recuerda que aquí no debes levantar tu hombro derecho. Y para que no lo levantes, igual se te facilita más abrir tu brazo hacia tu costado derecho y eso hace que tu palma de la mano y tu brazo queden bien puestos en el piso. Regresa. Estira pierna derecha, flexiona pierna izquierda, quédate ahí, respira profundo. Tu mano derecha sobre tu rodilla izquierda, inhala y al exhalar torsiona, abre bien tu brazo izquierdo hacia un costado y quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Hala. Trena ir. Si. No. No. ve ahí suavecito llevando tu pierna un poquito más cada vez a través de tu respiración no dejes de respirar tu respiración que sea bien larga y bien profunda centro bien, vamos con nuestra última torsión flexiona tus rodillas hacia el pecho estíralas y vas a llevar por enfrente tu pierna izquierda derecha, perdón, y la vas a flexionar flexiona también la izquierda inhala profundo abre tus brazos hacia los costados en forma de cruz inhala y al exhalar lleva tu rodilla derecha hacia tu costado izquierdo y tu cabeza va a mirar hacia tu lado derecho esta es la postura de la secretaria y ahí te vas a quedar respira profundo, inhala, exhala y ahí te vas a quedar y ahí te vas a quedar y ahí te vas a quedar Regresa, descruza, estira y ahora sí la izquierda por encima de la derecha, flexiona y ahora sí lleva todo tu cuerpo hacia tu costado izquierdo. Igual si tú no quieres torsionar demasiado o ir en profundidad puedes ponerte también ahí un límite y eso también funciona bastante bien. Y ahí te quedas, respira profundo, inhalo exhalo. Gracias. 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 hacia tu rostro, vas siguiendo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, eso es, inhalo, exhalo, quédate ahí con el movimiento un poco más y observa lo beneficioso que es para tu espalda, este suave masajito, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quédate centro, toma tu cobijita, la vas a hacer en rollito y la vas a colocar abajo de tus rodillas, quédate ahí, tus palmas de las manos miran hacia arriba, conecta con tu respiración profunda, inhalo, exhalo, vamos a entrar a Shavasana, recuerda que si tienes algún punto de tensión en tu cuerpo, basta que lo pienses y exhales para que afloje. Vamos, vamos. Gracias. 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 Inhalo, exhalo, comienza a mover los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, mueve tu cuerpo, ay no, si salimos de eso permita que salga, estírate, y solamente te vas a girar hacia tu lado derecho para quedar ahí en postura fetal. Quédate ahí un ratito. Tienes frío. Tienes frío, ¿no? Tienes frío, ¿no? Coja con tu mano izquierda, luego derecha. Toma tu cobijita. Te vas a sentar sobre de ella para ir a su casa, ¿no? Alarga la espalda. Y observa cómo se encuentra tu cuerpo en este momento, incluso con el simple hecho de respirar, ¿sí? Cómo al ponerte en esta postura, cómo se siente tu espalda, ¿sí? Desde los costados al centro por la parte de enfrente. Y observa otra vez tu entrada y salida del aire. Junta palma con palma al corazón, tus dedos pulgares al esternón. Agradeciendo siempre la oportunidad de estar aquí, trabajando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Pueden liberar nuestros órganos de elementos nocivos. A lo largo del día vas a estar sacando todas las toxinas a través de la orina o del sudor. Vamos a cantar juntos tres veces el mantra OM para despedir esta práctica. Inhala profundo. OM 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 Que todos los seres del mundo sean libres y sean felices. Mi ser divino saluda a tu ser divino. Namasté. Paz. OM OM Gracias por ver el video.